¡Aplausos! ¡Aplausos! Es el alma como el oro que conserva su calor Si se fría triste muere, triste muere sin hablar En la vida perseguimos con afán una ilusión Sin saber que la llevamos en el propio corazón Sin saber que la llevamos en el propio corazón Es un calor que vive en ti, es un calor que vive en ti Y amar, amor, pura y feliz Lo encontrarás en la ilusión que llevará tu corazón El amor de los amores dulce dicha de vivir La ilusión que perseguimos es María Pacurín En las almas es la aurora que no tiene jamás fin El amor de los amores es María Pacurín El amor de los amores es María Pacurín El amor de los amores es María Pacurín Ese es el amor de los amores inicia